Los representantes de ambos partidos coincidieron en que algunos secretarios regionales ministeriales deben dejar sus cargos y se debe armar un nuevo equipo, con más dinamismo y comprometidos con los proyectos de la Araucanía. El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, criticó el hecho que algunos Ceremis estén más preocupados de las redes sociales y de tomarse fotos antes de responder a las necesidades de los habitantes de la región. Hemos visto a Ceremis que andan en actividades que no son propias, que andan viendo dónde está la gente, sacándose selfies y no haciendo y estando con la gente solucionando los problemas reales de las personas. Eso es lo que quieren las personas. Yo llamo al Intendente a hacer los cambios que corresponden para mejorar la ejecución presupuestaria. Estamos en un 31,8% de ejecución presupuestaria y es el producto de que la fuerza que se le coloca en cada una de las Ceremías y en el Gobierno Regional no están con la mayoría de la fuerza necesaria. Sebastián Álvarez, diputado de Evópolis, indicó que así como se han producido cambios de ministros, también era necesario remover de sus puestos a algunas autoridades regionales. Y tomando en consideración que ya se han realizado cambios de gabinete de ministros, creo que es necesario y oportuno el poder realizar cambios a nivel regional. Y en ese sentido entregarle toda la facultad al Intendente, don Jorge Aton, para que él tome las determinaciones. Es bueno que un Intendente pueda tener un equipo que él selecciona, que él determina. En el caso puntual a él le tocó entrar a trabajar con un equipo que ya estaba definido. Si bien hay acuerdo en que se requiere un cambio, no existe coincidencia en quienes deben irse del Gobierno. Álvaro señaló que en medio ambiente se requiere liderazgo y ser más proactivo. Y el actual Ceremi, Anselmo Rapimán, no cumple con esos requisitos. Creo que hay algunas carteras que no han logrado cumplir y se ve tanto en su ejecución presupuestaria como también en los indicadores de gestión. Cultura, donde ya se ha producido un cambio. En el caso puntual de medio ambiente, creo que aquí tenemos que dar un golpe importante respecto al plan de descontaminación atmosférica y los distintos temas ambientales que hoy en día tiene la región. No podemos, en base a la COP25, hoy en día no podemos hacernos los tontos ni considerar a quienes damos un liderazgo, un gran liderazgo en la cartera de medio ambiente para poder salir adelante con todos estos desafíos ambientales que tiene hoy día la Araucanía. En respuesta a esa afirmación, Mellado dijo que hay otros que lo han hecho mal y que no han sabido aprovechar sus ministerios para ser un puente de conexión entre las necesidades de las personas y la ayuda que puede entregar el Gobierno. El diputado de ERN apuntó su crítica directamente contra el Ceremi de Desarrollo Social, Rodrigo Carrasco. Yo solamente diría, por ejemplo, el Ceremi de Desarrollo Social que tuvo su ministro durante 11 meses con él, que en la consulta indígena, famosa consulta indígena, creo que aquí hay un tema de gestión también con los planes de clase media que tienen que generarse. Bueno, así hay varios nombres que uno podría decir. Ambos parlamentarios indicaron que apoyarán las decisiones del intendente, pero recordaron que es él quien debe pedir los cambios.